Absay, Lunati, Lunati. Alguien me apunta que en el 90 no estuvo en el plantel. ¿Puede ser? Sí, por eso te digo que en el 86 era cuando estaba en español. Señoras y señores, va Sánchez, va Sánchez. Ahí está Carlos. Vino para David. ¡Ahí está David! ¡Gol! ¡Gol! ¡The River! ¡Lo hizo David Trezeguet, señores! A los 39 minutos del segundo tiempo. Allí van todos con él. Señoras y señores, aumenta la cuenta River de buen partido. Lo hizo Trezeguet en su debut. River 2, Racing 0. En definitiva, aunque el partido perdía calidad, decíamos que el que más se notaba que perdía rendimiento era Racing. Que River seguía metiendo. Y aquí, los dos fresquitos, Sánchez y Trezeguet, se encuentran. El arquero alcanza a tocarla a la pelota. Entra con el pie derecho Trezeguet. Si algo necesitaba, además de su fama, de su repercusión internacional, era un gol en la presentación. Y lo conquista Trezeguet. Para ponerlo a River, que jugó mucho mejor que Racing. 2 a 0.